Joey, Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena Joey, Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena Joey, Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena Joey, Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Joey, Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Joey, Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Joey, Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Joey, Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Joey, Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena